Así que adiós, debo llorar, me diste ya, buscate mi, te vas de mi, adiós, no puedes tú, así romper mi corazón, que tuyo fue, no te convencí, adiós, di, di por qué, mi corazón se quema, di, por favor, no puedo yo, ya nunca olvidarte, te puedes ir, déjame en paz, lleva tu amor, lo puedes dar, oh, oh, a quien quieras tú, adiós, di, di por qué, mi corazón se quema, di, por favor, no puedo yo, y a nunca olvidarte, te puedes ir, déjame en paz, lleva tu amor, lo puedes dar, oh, 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 a quien quieras tú, adiós, a ti, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!